Muy buenas chicos y bienvenidos al vídeo de League of Legends de Way, el nuevo campeón de League of Legends Y es que si, es el primer campeón con 10 habilidades totalmente únicas en la historia de League of Legends Y en este vídeo vamos a ver que hace cada una de sus 10 habilidades y también comentaremos cositas interesantes sobre este campeón Que para empezar recordemos que será un midlaner mago que actuara de manera brutal y que estoy seguro de que os va a encantar De hecho vamos a fraccionar sus habilidades por 3 temáticas La primera que tenemos es relacionada con la fuerza y el daño La segunda la tendremos que será serenidad que toca resiliencia y energía Y la tercera la tendremos como el tormento que vamos básicamente se basa muchísimo en el control de adversarios Nos vamos a ir con la primera la pasiva y nos vamos además se llama firmamento del visionario Y es que las habilidades de Way que inflingen daño a campeones enemigos los marcan durante unos segundos Al golpear a un enemigo marcado con otra habilidad ofensiva crea una explosión bajo él Que detona tras un breve lapso de tiempo para infligir daño mágico a todos los enemigos de su alcance También vamos a tener la QR, la WR y la ER que es lienzo en blanco Y es que Way limpia el pincel y retoma las habilidades básicas sin usar mana ni enfriamiento Cuidado con esta habilidad porque es brutal Y ahora nos vamos a ir chicos con las habilidades, con sus primeras habilidades Y nos vamos a centrar en la temática del desastre, más orientada al daño Y es que vamos a tener que la Q de la temática desastre es llamas asoladoras Y es que Way pinta una bola de fuego abrasadora que se desplaza a la dirección objetivo Explota al golpear a la primera unidad enemiga o al llegar al final de su recorrido Lo que infringe daño mágico y un porcentaje de vida máxima como daño mágico a todos los enemigos de la zona A continuación nos iremos con la W de la temática desastre y es energía cercenante Y es que Way pinta un devastador rayo de largo alcance en la ubicación objetivo Tras su breve lapso el rayo impacta lo que infringe daño mágico Los enemigos inmovilizados o aislados reciben daño adicional según la vida que les falte Y ahora nos vamos a ir con la E en este caso pues de la misma temática desastre Y es que Way pinta un campo de erupción volcánicas explosivas que dejan lava a su paso Cada erupción infringe daño mágico a los enemigos golpeados Los enemigos que se encuentran en la lava reciben daño mágico por segundo y se ven ralentizados A continuación nos vamos a ir con la temática de la serenidad Es decir que sería su segunda temática del campeón Ya hemos visto las primeras habilidades nos vamos con las siguientes Si es que tendríamos pues que la Q en este caso de la temática serenidad Corriente escurridiza y es que Way pinta una corriente de agua en línea recta Lo cual dura unos segundos y otorga velocidad de movimiento al campeón y a sus aliados Nos iríamos con la W de la temática serenidad y es que se llama aguas especulares Y es que Way crea una charca protectora que dura unos segundos en la ubicación objetivo Los campeones aliados que se encuentren en el área reciben un escudo al instante Cuyo valor aumenta a lo largo de unos segundos mientras estén en el área Nos vamos ahora con la E En este caso de la temática serenidad luz inspiradora Y es que Way pinta tres luces que giran en torno a él durante varios segundos Sus siguientes tres ataques o habilidades inflingen daño mágico adicional Y le otorgan maná al impactar Y por último nos vamos a ir con la temática tormento La temática que vamos a basarnos muchísimo en el control de objetivos Y es que nos vamos a ir con la Q, rostro lúgubre Y es que Way lanza un rostro horripilante contra el primer enemigo golpeado Lo que le inflige daño mágico y lo aterroriza durante un breve lapso de tiempo La W sería mirada del abismo Y es que Way pinta un ojo abisal en la ubicación objetivo El ojo le otorga visión y fija como objetivo el primer campeón enemigo que sea visible Tras un lapso de tiempo el ojo dispara a dicho campeón Lo que inmoviliza unos segundos al primer enemigo golpeado y le inflige daño mágico Y por último tendríamos la E de la temática tormento fauces devastadoras Y es que Way pinta unas fauces devastadoras que inflingen daño a los enemigos golpeados Y los atraen hacia su centro Ralentizándolos una cantidad fija que disminuye rápidamente Y estas serían sus 9 habilidades Tanto de cada una de las temáticas La temática desastre, la temática serenidad y la temática tormento Y estas son las primeras 9 habilidades de las 3 temáticas Tanto la temática en este caso de desastre, de serenidad como de tormento Y para terminar este super kit de habilidades Nos encontramos con su ultimate La R, vórtice de dolor Y es que Way lanza una visión de pura desesperación Que se pega a un campeón enemigo durante unos segundos La visión se expande y abruma a todos los enemigos a los que toca Lo que inflige daño mágico por segundo Aplica acumulaciones de desesperación a los enemigos de la zona a lo largo de la duración Cada acumulación de desesperación aplica un porcentaje de ralentización acumulable Al terminar la visión se quiebra lo que inflige daño mágico Y es que como veis aquí tenemos un campeón que estoy seguro de que va a dar muchísimo que hablar En la grieta del invocador Cabe destacar que es un campeón como nos hemos podido dar cuenta Que tiene mogollón de habilidades El primer campeón en su temática Un campeón que va a ser por parte de Riot Games Seguramente bastante complicado de balancear Ya que seguramente cada una de sus ramas Pues en algunos momentos cada una esté fuerte y demás Como vemos también un campeón que usa mana Una de las preguntas siempre más habituales Porque ya hemos visto que incluso con una de sus habilidades Pues puede recuperar ese mana dicho Pero uno de los principales handicap que le veo a este campeón Es la poca movilidad A pesar de que tiene algunas habilidades que le otorgan velocidad de movimiento Pero realmente es un campeón que va a estar expuesto bastante En la calle central Aún así me parece un campeón espectacular Que estoy seguro de que va a dejar huella En League of Legends como él su propio nombre indica Wey el visionario deja huella Además he decidido haceros un mini adelanto del vídeo Que se vendrá justamente hoy también analizando un poquito El gameplay del no campeón wey Y es que como Riot Games ya nos avisó Iba a ser un campeón extremadamente difícil Pero quería que vieseis también para generaros un poquito de hype Con respecto al vídeo que tendréis en unas horas Cómo sería su inicio en una fight Es decir, cómo sería su inicio en una partida Que la verdad es que es una completa locura Lo chulo que puede estar este nuevo campeón de League of Legends Que yo creo que va a aportar muchísima fantasía a League of Legends en general Y sobre todo creo que va a aportar también un nivel más En la creación de campeones nuevos Y es que sí, como hemos visto Riot Games en esta ocasión Ha roto absolutamente con todo lo establecido En la grieta del invocador que teníamos hasta la fecha Y es que como estamos viendo Este nuevo campeón Aparte de que tiene mogollón de habilidades Tiene muchísimas posibilidades De hecho, quiero que vosotros también me digáis en los comentarios Si consideráis que el propio campeón en sí Podría llegarse a utilizar en otro rol Que no fuese el rol de medio Ya que como podemos ver Pues aporta bastante control Y aporta muchísimas peculiaridades Que otros campeones de League of Legends Pues en este caso Pues como el Creados Pues la verdad es que quizá No las disponen Así que sin más chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Comentadme Que os parece este nuevo campeón de League of Legends Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!